A las 14.50 la Fuerza reporta que se encuentra bajo agresión con proyectiles de arma de fuego. Este es el puente, el puente que iba a cubrir una de las bases que no logra llegar porque tiene la agresión. Este es un vehículo donde trae una ametralladora calibre 50 aquí en la parte trasera. Aquí vemos el vehículo en movimiento, va hacia el punto. Este es otro vehículo también con armamento calibre 50. Aquí otro más, aquí se ven también delincuentes. Aquí podemos observar un vehículo más con su armamento. Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía, bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También, dentro de su acción, también les quitan vehículos. Aquí vemos cómo están bajando de los vehículos, les quitan vehículos a la población para intercambiar o seguir lo que estaban haciendo en otros vehículos y que no los pudiéramos identificar.